¡Suscríbete al canal! Hoy tus ojos lloran por amor La fidelidad llegó a tu corazón Tan enamorada sin saber El hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como hoy Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te abandonó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Me pregunta cómo fue de odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Barra de inquieta, chaparrita Hasta Brooklyn, New York Motívate, motívate, motívate Escúchalo, Eduardo Cortés Sonido de la chiva En la del siglo Puebla Hoy tus ojos lloran por amor La fidelidad llegó a tu corazón Tan enamorada sin saber El hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginaba Siempre imaginaba Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como hoy Hoy tu corazón Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te abandonó Que te abandonó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Me pregunta cómo fue de odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá La famosísima bebecita Media Andrade La inquieta Arely En Brooklyn Ninja En Brooklyn Espeагence Espeagence Encipe Arriba um En En